Se sabe que la ninja mal vuelve a Barcelona, por fin, se entró en razón y... ¡Están pasando cosas! Y nos lo devolvieron, eh, nos lo devuelven medio estropeado, pero por lo menos no tiene nada grave y espero que esto no le afecte para dar las semanas gordas que ahora vienen en los par... Tranquilo, gemelo, paro. Venga, mente fría, con dos cojones. ¡Gol! Me ha engañado, era imparable. Mantidos importantes, de verdad, cuando acabe el parón ya, este, selecciones otra vez. Y qué sinvergüenza el de la cuenta al final, este no sé qué se ha creído, ha ganado ya por... ¡Que te quiero! ¡Yo quería lo que no quiero! Ya está vos. ¿Qué dices? Para un Eurocopa y tal, puede hacer lo que le dé la gana y decir lo que le dé la gana, como dice el sinvergüenza, que lo dosifique el Barça, dice el tío, el tío loco este, o sea... Madrid juega a 10 por hora y el Barça va como un avión. Es que de verdad, o sea, me está cayendo cada vez peor y se está portando de una manera horrorosa. ¡Es obstable, estallo, bochorno, implosión, explotó, me inmolo! Es sinvergüenza el de la fuente, diciendo que lo dosifique el Barça, que no quiere, lo hace lo que le dé la gana. A ver, pues nada, de momento, ya ha tenido menos mal, que nos lo han devuelto. No hoy, porque hoy no puedo. ¡Mañana! Porque lo del otro día ya lo veníamos avisando, que cuidado con la mía mal, que es el siguiente en caer, que lo están explotando al chaval de 17 años, bueno... ...de la punta del lobo, que son boleones o huevones. Leones. ¡Eso oído! ¡Eso oído! ¡Claro que sí, coño, fiesta, y ella es que le den! Lo dicho, que es un sinvergüenza este, y el sinvergüenza también a la altura del defensa danés, del tal Kristiansen, esto como se diga, que no lo... No conocéis un padre, porque no sé ni dónde juega, porque no es nadie, y diciendo que fue a cazar al chico Acosta, que lo hizo Acosta, que se le puso ahí todo chulo para... que no tenía miedo de él y que... ¿O por qué se me quita el hambre justamente después de que me meta un atracón de judías con oreja? Y no antes. Después sí. Pero antes no. ¿Qué lo sabemos? Amigos de la nave del misterio. Me parece muy bien que no tenga miedo de él, pero él no puede salir y encima reconocer y decir que él ha ido a pegar a posta. O sea, es que es increíble, o sea, pero... Hoy sí siento cólera, como juega con mis sentimientos. ¿Qué te ha hecho la minja mal? ¿Qué eres envidia de lo bueno que es y de que tú no eres nadie? Señor Kristiansen, ¿no? Como coño se diga, porque no lo conoces ni en su país casi. Neticista, neticista. Tengo el coño que me hace chispa. Así que ya sabes. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón! Y es que de verdad es... Es increíble lo de esta gentuza. Y cómo se revelan lo fácil que es rebelarse contra un juego de novasa que además no te ha hecho nada. Ser o no ser es la cuestión. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir los azotes de la caprichosa fortuna? ¿O alzarse en armas contra el origen de los problemas? ¿Y con el enfrentamiento acabar con ellos? ¡Ay, Dios! ¡Ya muerto por un segundo! ¡Cuidado, señor presidente! Que es muy bueno llamar y no se queja. No insulta. No como otros. Que ya sabemos quiénes son y en dónde juegan. Que retrasa es mental. 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 Es increíble. Menos mal que no lo han lesionado para tiempo. Y espero que esté a tope después de esta sobrecarga. No sea nada. No se le reproduzca una lesión. No le salga una lesión después. Solo presenta contusiones superficiales. Pues algo se ha descolocado en ese cerebro. ¿Será las conexiones sintácticas de los nervios? Sinácticas. Ve. Si es que quiero decir una cosa y me sale otra. O cuando se vuelva a poner a entrenar a tope. Porque estamos en ese punto, eh. Y al final va a pasar algo gordo en el mundo. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del to! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Un momento que no toca, eh. Que es para jugar ahora los partidos del Bayern y del Trampas. Incluso cuando pagaban. Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. Muy bien, Lama. Muy bien, Lama. O sea, estás... Me alegra mucho que digas eso. Porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder. Cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Los compra-árbitros, los compra-árbitros, los compra-árbitros. Pues, esta semana que viene hay que entrar. Oye, es que es de sinvergüenza, de sinvergüenza. O sea, lo que os digo, lo de la fuente diciendo que lo dosifique el Bayern, ¿sabes? Pero es que ¿quién le paga? Los negocios al principio hay que echarle billetes. Luego ya ruedan solo. ¿Para qué equipo juega? Es que es increíble. Y lo de sinvergüenzas te ganes. Es que de verdad, él está leyendo el mundo, ¿eh? Sinvergüenzas. Estoy... ¡Gol! ¡Del Barcelona! Estoy harto ya. Pero menos mal que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y no nos dejan que lo cuidemos, ¿no? Mira, ya dosificarlo ya nos costó tres puntos en la liga. Que tuvo que... Me vais a tener que disculpar un momentito, porque tengo que ir a medicarme. Me cuelgo, me cuelgo. ...dosificarlo contra Osasuna y perdimos un partido muy difícil que yo no lo hubiese dosificado ese día, sino el día del Getafe, por ejemplo. Pero no estamos obligados a eso. Enrique, amigo. ¡Ah! Ahora entiendo por qué te dejó tu mujer frío. No tenemos por qué... No tiene por qué hacerlo el club que le paga. ¡Sinvergüenzas! Estoy harto ya. Estoy harto y... Y bueno, menos mal que ya ha vuelto. Y ahora veremos que descanse, ¿eh? Y... Tiene que estar a tope para lo que ahora se viene. Para el club que le paga es el Barça. Y que ahora viene el momento, primer momento cumbre de la temporada en Champions y en Liga. Con enfrentamientos los más difíciles y más directos que tenemos. Y si encima no podemos contar con el concurso del mejor juego que tenemos, hostia, es que tiene tela, ¿eh? Yo estaba en pánico y bueno, ahora ya estoy tranquilo. Ya estoy tranquilo con este tema. Porque ya ha vuelto y ya está. Pero el mundo está lleno de sinvergüenzas. Bueno, esto es lo que quería decir. Y... Y nada. Ya veremos a partir de aquí. Va a ser un vídeo muy corto este. Pero tenía que comentarlo. Ya veremos lo que pasa. Esperaremos. Que no le salga nada más. Que eso no es una sobrecarga. Pero a veces la sobrecarga se transforman en otra cosa más grave. Porque dice que es en los isquios. Y se pueden romper, ¿eh? Los isquios. O se pueden hacer alguna... O se le puede... Le puede salir algo. O sea, se puede acabar rompiendo. Y no, ¿eh? Por favor... Que no ocurra. Y menos en este momento. Así que... A cuidarlo. Pero que la sinvergonzones... Ya le está haciéndolo jugar todo el partido. Mientras le están pegando palos. Ha llegado el cansino, señora. Sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino. 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 Y así todo el día hasta que aman... Y que encima estén diciendo que esos palos son aposta. Es que ya es... 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 Ya es lo que tenía... Lo último que tenía que ir, Diego. Bueno, suscribiros al canal. Muchos likes. Nos vemos en próximos vídeos. Van a ver muchos vídeos. Y aquí estaremos para defender al Barça. A la min y a lo que haga falta. Como siempre. Y a por los 3.000. Cada vez más cercano a Horizonte. Venga. Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión. Y comparte el contenido en tus redes sociales.